Tres Es verdad que nací para quererte Es verdad yo nací para quererte Es verdad que mi alma no te olvida Y que mis labios van gritando tu nombre Y de mis ojos van brotando lágrimas Y que mis labios van gritando tu nombre Y de mis ojos van brotando lágrimas Y de mis ojos van brotando lágrimas Y de mis ojos van brotando lágrimas